Sí, muy buenas tardes, que Dios nos continúe bendiciendo. Se ha hablado de manera amplia respecto al llamado para salir al campo. Y es necesario que nuestras decisiones sean guiadas por la providencia divina. Ahora, Santiago, capítulo 1, versículo 5, nos recuerda de dónde viene esa sabiduría. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Todos necesitamos sabiduría, tanto en la parte corporativa, donde se nos dice que nuestras instituciones deben estar ubicadas lejos de las áreas congestionadas. Y esto lo podemos recordar de mensajes selectos, tomo 2, página 409. Y eso fue escrito en el año 1907. Todavía se da esta instrucción, salid de las ciudades, estableced vuestros sanatorios, escuelas y oficinas lejos de los centros de población. Ahora hay muchos que prefieren quedar en las ciudades, pero dentro de poco llegará el tiempo cuando todos los que deseen evitar, ver y oír el mal, se trasladarán al campo. Porque la maldad y la corrupción aumentarán a tal grado que la atmósfera misma de las ciudades parecerá estar contaminada. Y esto fue escrito hace 113 años, 1907. Así que, amados, aquí nos habla entonces como institución, pero también se nos hacía el llamado como creyentes de manera familiar y de manera individual. a trasladarnos, a ubicarnos lejos de las áreas congestionadas. Hemos visto muchas razones. Quiero recordar otro párrafo que aparece. A medida que transcurra el tiempo, cada vez será más necesario que nuestro pueblo deje en las ciudades. Durante años hemos recibido la instrucción de que nuestros hermanos y hermanas, y especialmente las familias con hijos, deberían planificar salir de las ciudades a medida que puedan hacerlo. Muchos tendrán que trabajar laboriosamente para ayudar a abrir el camino, pero hasta que sea posible salir durante todo el tiempo que permanezcan en ellas, deberían ocuparse activamente en el trabajo misionero, por muy limitada que sea su esfera de influencia. Sea como sea, hermanos, hermanos, se nos dice, mientras tengamos que permanecer en ellas, hasta que nos sea posible salir, ocupémonos activamente en el trabajo misionero. Por muy pequeño que nos parezca la labor que podemos hacer, ocupémonos en ella. En los días que precedieron al diluvio, se inventaron todo tipo de diversiones para conducir a hombres y a mujeres al descuido y al pecado. Hoy Satanás está trabajando intensamente para que prevalezcan las mismas condiciones de maldad y la tierra se está corrompiendo. Los profesos cristianos respetarán muy poco la libertad religiosa, ellos no tienen ninguna comprensión de las cosas espirituales. En un tiempo como este, quienes procuran guardar los mandamientos de Dios, debieran buscar lugares retirados lejos de las ciudades. Pero, si hace una salvedad, y aquí quiero llamar la atención, algunos deben permanecer en las ciudades para dar la última nota de advertencia. Pero esto se volverá cada vez más peligroso de realizar. Manuscrito 85 de 1908. Así como el llamado a salir es urgente, también hay una salvedad. Algunos deben permanecer en las ciudades para dar la última nota de advertencia. La, el triple mensaje angélico, pero es Dios quien se encargará de decir quiénes se quedan. No es la misma persona la que decide. Obviamente, sobre quienes recae directamente la responsabilidad es sobre el ministerio. Son los que estamos empeñados en esta obra, para dar, que estamos dando, o que debemos dar la última nota de advertencia. Claro, esto se volverá cada vez más peligroso de realizar. Oremos a Dios para que el Señor nos muestre, si nos quiere, lejos de las ciudades por nuestra gran debilidad, o si estamos entre aquellos que debemos permanecer en las ciudades. Hay un libro, libro, ese libro se llama De la ciudad a la vida rural. Fue escrito por Elena de White, llamado Arthur, Arthur White. Este libro, de la ciudad a la vida rural, sería bueno que lo podamos descargar de internet, de Arthur White. Es diferente al libro de la ciudad al campo. Es diferente, es un complemento. Viene con temas muy interesantes, consejos muy interesantes en la parte práctica del trabajo en el campo. Allí, en este libro, se nos dice, desde el primer paso, cada movimiento debe ser hecho en forma inteligente y con oración. Hay mucho en juego como para dar un paso en la oscuridad. Hermanos, aunque se lleva años y más de un siglo, hablándonos que debemos salir al campo, recordemos, hay mucho en juego como para dar un paso en la oscuridad. El llamado es inminente, pero los pasos deben ser dados dejando que Dios sea quien nos dirija. No podemos dar paso en falso, porque sería tan peligroso salir bajo nuestra propia decisión e impulso como quedarnos en la ciudad. Entonces, hay que buscar la dirección divina. No se apoye en otros, ni siquiera en la iglesia. Sepa desde el comienzo que la decisión que tiene que tomar es totalmente suya y solo usted es responsable de ella. Obtenga todo el consejo que pueda, pero tome sus propias decisiones. Su iglesia no puede elegir un lugar por usted. Usted debe elegirlo. Su iglesia no puede hacer de usted una persona exitosa en la obra en la que decide entrar o en el emprendimiento que escoja. Su iglesia no puede hacer que usted sea un agricultor rentable. Su iglesia no puede labrar su terreno, plantar sus cultivos ni cosecharlos, vender sus productos ni regular sus horas. Interesante. No es la iglesia la que hace esto. Alguien entonces, después de leer ese mensaje, le escribió a estas personas, los fideicomisarios. Usted ya dejó claro qué es lo que la iglesia no hace. Ahora, ¿me podría decir qué es lo que la iglesia sí hará? La respuesta es que la iglesia hará lo que se le encargó hacer. ¿Qué es lo que se le encargó hacer a la iglesia? Enseñar la verdad. Es la depositaria de la verdad. Lo suyo es predicar la verdad. Esto es lo que está haciendo al transmitir el llamado celestial a salir de las ciudades, porque forma parte de esa verdad que Dios encomendó a la iglesia. Es parte de este mensaje presente para este último tiempo. Y es lo que estamos haciendo, predicar la verdad, transmitir este llamado a salir de las ciudades. Pero la responsabilidad de prestar atención y de actuar siguiendo ese llamado es suya. Lo que debemos tener claro nosotros es eso. La responsabilidad individual. No espere que la iglesia le haga la mudanza. No espere que la iglesia lo establezca. No espere que la iglesia lo financie, lo equipe, ni que tome decisiones por usted. No está comisionada para ese propósito y no puede dedicarse a esa obra. Así que consiga toda la información que pueda para mudarse sabiamente. ¿Dónde está esa información? Es la que hemos estado compartiendo todas estas tardes. Búsquela de fuentes que conozca. Acepte todos los consejos posibles de quienes están informados y sobre todo de quienes tienen una experiencia práctica, real, que ya van adelante. Que es lo que hemos estado haciendo todas estas tardes. Hemos buscado personas que están haciendo ya una experiencia real para no hablar de una forma inexperta, solamente exponiendo un llamado que está claro, que hay que salir de las ciudades, pero que los que no lo hemos hecho, pues entonces no sabríamos lo que realmente significa la vida en el campo, el cultivar, el labrar la tierra, el imponer la tierra a producir. Pero las personas que hemos estado escuchando, ellos sí han tenido esa experiencia. Pero por sobre todo, procure conocer la voluntad de Dios para usted en cada decisión que esté llamado a tomar. Él le ha encargado a su espíritu que sea su consejero y guía, incluso en los asuntos más insignificantes. No de ningún paso a menos que y hasta que sepa que está sin ser del espíritu, entonces tendrá la seguridad de que está donde Dios quiere que esté y que está haciendo lo que él planeó que hiciera y que el resultado será lo que él elija para usted. Hubo un comunicado que escribió un dirigente del colegio en Battle Creek en 1893 en respuesta a una amonestación según la cual nuestro pueblo debía salir de Battle Creek. Y esa carta decía que entre 100 y 200 se estaban preparando para salir tan pronto como les fuera posible y eso era una respuesta a ese llamado que se le había hecho, se había hecho. A esa carta que este dirigente del colegio en Battle Creek le da, le envía a la sierva del señor, ella le responde. Hermano mío, su carta me dice que en Battle Creek hay muchos que están decididos a salir de ese lugar. Seguramente también muchos de los que hemos estado escuchando todos estos llamados, estamos también decididos a salir de las ciudades. Existe una gran necesidad de que ahora se lleve a cabo tal cosa, los que por fin han decidido salir, atención, si nosotros, si tú eres de los que has decidido salir de la ciudad, que no lo hagan en forma apresurada como respuesta a un movimiento de agitación en forma imprudente que después tengan que arrepentirse profundamente de haber salido. Creo que este tema lo hemos tocado antes también. Esto está en el libro de la ciudad al campo, página 35, párrafo 1. Sigue diciendo, no deben realizarse movimientos motivados por el consejo de salir de Battle Creek. No hagan nada sin buscar la sabiduría de Dios, quien ha prometido darla liberalmente a todos los que se la pidan sin reconvenir a nadie. Era el texto de Santiago 1.5. Todo lo que se puede hacer es aconsejar e informar y luego dejar a quienes están convencidos acerca de cuál es su deber que se muevan bajo la dirección divina y de todo corazón dispuestos a ver de Dios y a obedecerle. Me siento preocupada cuando considero que puede ser que haya incluso algunos de nuestros profesores que necesiten el equilibrio proporcionado por el sano juicio. Los mensajeros que llevan el mensaje de la misericordia a nuestro mundo que cuentan con la confianza del pueblo serán buscados como consejeros. Los hombres que no poseen una experiencia en la vida práctica deben actuar con mucho cuidado porque corren el riesgo de aconsejar sin saber lo que sus consejos pueden inducir a otros a llevar a cabo. Esto, como decíamos antes, tengamos mucho cuidado, sabemos que hay que salir, claro que sí, pero no corramos el riesgo de aconsejar sin saber a qué es lo que las personas están enfrentando o se van a enfrentar al salir al campo. Y es lo que hemos tratado de hacer, traer personas, contactar personas que tienen esa experiencia y que nos han venido abriendo los ojos a esa realidad hermosa, pero también requieren mucho esfuerzo y abnegación. Bueno, esto nos sigue diciendo lo mismo y que cuando hay buenos consejeros, eso es un don de Dios y que en los momentos cuando la causa de Dios necesita palabras certeras, solemnes y sólidas, pueden hablar en forma tal que las mentes perplejas y en oscuridad lleguen a captar como un repentino rayo de luz la conducta que deben seguir. Y esto es la respuesta a las preguntas que los han mantenido perplejos y los han desconcertado durante semanas y meses mientras estudiaban el problema. Pero esos buenos consejeros que tienen una realidad práctica, se produce un esclarecimiento, una iluminación del camino que está delante de ellos, porque el Señor ha dejado brillar su luz a través de esos consejeros y ellos ven que sus oraciones son contestadas y que su camino se ilumina. Pero puede ser que se den consejos imprudentes, que solo digan que deben salir de Battle Creek, a pesar de que no haya nada claramente definido con respecto a la ventaja espiritual que podrían lograr para sí mismos o para otros al hacer el cambio. Me dirijo a la iglesia de Battle Creek, sigue diciendo la sierva del Señor, para que actúe de acuerdo con los consejos dados por Dios. Es necesario que muchos salgan de Battle Creek y sin embargo también es necesario que tengan planes definidos acerca de lo que harán cuando salgan de Battle Creek. No salgan apresuradamente sin saber lo que están haciendo. Ojalá que haya hombres comunes, sabios y considerados, bien equilibrados, que sean consejeros seguros, que comprendan la naturaleza humana y que sepan cómo dirigir y aconsejar en el temor de Dios. No podemos tener una fe débil ahora, por eso hay que exponer todo plan delante de Dios. La última parte acá nos dice, expongan cada plan delante de Dios con ayuno, humillando el alma delante del Señor Jesús y encomienden sus caminos al Señor. La promesa segura es que él dirigirá vuestras sendas. Él posee recursos infinitos, el santo de Israel, quien llama por su nombre a las huestes del cielo y mantiene las estrellas en su lugar, los cuida individualmente. Y quiero leer este último párrafo. Dejo este asunto con ustedes porque he estado preocupada y afligida a causa de los peligros que amenazan a todos en Battle Creek. No sea que actúen imprudentemente y proporcionen ventajas al enemigo. Esto no necesita ocurrir porque si andamos humildemente con Dios, estaremos seguros. Esto está tomado de la sección 7 libro de la ciudad al campo y lo podemos encontrar también en mensajes selectos. Bendiciones en tu experiencia y esperemos y confiemos en las providencias divinas y actuemos guiados siempre por su providencia y su consejo. Dios nos bendiga. Amén.